Platinum Disco y Franklin Medina presentan Desde Venezuela, Porfibaloa y sus adolescentes Y el merenguero de la patria, Sergio Vargas La combinación perfecta Sábado 9 de marzo, 10 de la noche, Sergio Vargas Y Porfibaloa y sus adolescentes Animación Peter Vázquez y Tommy Amelo Independencia Esquina Alma Mater 809-508-015 Síguenos en Twitter, Platinum RD Próxima atracción, Miriam Cruz